Y es que te quiero more, baby te quiero more Desde que te he conocido, you're making me weak Y es que te quiero more, baby te quiero more Ay, ya sé que te he conocido y yo vivo tan feliz I wanna hug you, girl, I wanna abrazarte Y mi canción es al oído cantarte I got a rose that I wanna regalarte Baby girl, me enamoraste The unexpected when you said, hello, hola, mi vida Was like a song inside my head, your voice, a melodía Looking in your eyes, I only see noches y días Si tu inspiración no existiría, esta fue así Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz You, you feel me up deep inside You are my friends, you're my life Can't live without you, baby You, make my dreams fly so high I reach the stars in the sky Just thinking about you, baby You cannot imagine how much I miss you, baby Cuando no te tengo cerca I feel I'm going crazy Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido This is the remix Romantic style Con vele Ya tú sabes Flow Mi niña linda Romantic style in the world Give a reto Sup Det